Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta de unas alitas de pollo caramelizados super ricas a todos mis amigos que las he hecho, les han encantado aquí teníamos alitas de pollo previamente fritos en aceite, solamente los fríos unos 10 minutos y ya está ponemos el fuego aquí teníamos humo de naranja más o menos esta cantidad una naranja le echamos al fuego una taza de café de salsa de soja fuego la misma taza, azúcar blanco, moreno, da igual azúcar fuego un poco de jengibre cortado, pelado y cortado aquí y la piel de la misma naranja también le damos caña al fuego a ver si se puede ver mejor cuando empiece a hervir le añadimos las alitas así como están fritas los añadimos, mira, ya están empezando a hervir le añadimos las alas y estamos reduciendo hasta que quede todo caramelizado un caramelito pegado por fuera por toda esta sala unos 5 minutos más o menos mira, así se está reduciendo bien removemos un poquito y seguimos y seguimos seguimos, seguimos hasta que quede un buen caramelo y se pegue bien por encima por todos lados de las alas muy buena bien, 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 bien se nota como se está espesando esto estoy caramelizando un poco más mire que bien está quedando esto wow si, si buenísimo oh yes vale, se nota como está quedando todo como caramelo caramelo está cubriendo todas las alitas y ahora mismo cuando está a este punto le añadimos unas semillas de sésamo tostado y apagamos el fuego y apagamos el fuego esto es el resultado vamos a emplatar aquí y apagamos el fuego y apagamos el fuego wow hay que probar, tienes que probarlo a todo el mundo le encanta buenísimos que aproveche y apagamos el fuego y apagamos el fuego